Escucha una cosa ¿Qué te voy a decir? Aunque le duela el alma como me duele a mí Podría engañarte si te quisiera mentir El caso es que no puedo enamorarme de ti No, no puedo enamorarme de ti No, no, no puedo enamorarme de ti Nadie te roba nada Nadie ocupa lugar De nadie son los besos de los labios del mar De nadie es el camino Que no mira hacia atrás Donde se desangran las estatuas de sal No, no puedo enamorarme de ti No, no, no puedo enamorarme de ti Si quieres quererme Voy a dejar de querer Si quieres odiarme No me tengas piedad Pero hay una cosa Que no vas a lograr Y es hacer negocios Y es hacer negocios con la necesidad No, no, no puedo enamorarme de ti No, no, no puedo enamorarme de ti No, no, no puedo enamorarme de ti 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 Venía en tu lado No, no puedo enamorarme de ti No, yo voy a dejar appearances Gracias por ver el video.